Porque hay padres que abandonan a sus hijas Gracias madre por darme todo en la vida Yo soy la hija abandonada De aquel padre tan inconsciente Al que mi madre le dio cariño Creyendo en sus promesas Yo soy la hija abandonada De aquel padre tan inconsciente Al que mi madre le dio cariño Creyendo en sus promesas Al interés de que yo venía A este mundo venía marchando Sin importar de mi nacimiento Y el sufrimiento de mi madre Al interés de que yo venía A este mundo venía marchando Sin importar de mi nacimiento Y el sufrimiento de mi madre Inspiraciones de María Filio Con cariño ¡As! 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 ¡Aaaah! ¡As! 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 ¡Aaaah! Con sus caricias y sus ternuras, logró formarme para el futuro Fue padre, madre para esta hija, logró llenar aquel vacío De aquel padre tan inconsciente, que se marchó sin despedirse Fue padre, madre para esta hija, logró llenar aquel vacío De aquel padre tan inconsciente, que se marchó sin despedirse Siempre con producciones musicales, los alabitos, puro corazón Vamos señora Lucía Mellado, Aguamán y Juana Trinidad Solo a ti te debo madre querida, ya que me diste todo tu amor Sacrificaste tu juventud, para formarme lo que ahora soy Solo a ti te debo madre querida, ya que me diste todo tu amor Sacrificaste tu juventud, para formarme lo que ahora soy Vamos Sally Orozco, la termenita ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina